Asprilla volvió a ser figura con el Newcastle en el partido que empató con el Sagret de Croacia que significó la clasificación del equipo inglesa a la segunda ronda de la Liga de Campeones. Aquí están las imágenes. A los 44 minutos del compromiso después de remates en los postes y demás del cuadro de casa se fue adelante el equipo del team. Un pase de Asprilla, llega a la pelota, Goran Kurik baja a Tomason en el área, tarjeta roja para el croata, cobró Faustino, pelota arriba y 1 a 0 puso a ganar al Newcastle de visitante. La voltereta tradicional del astro colombiano que sigue en un gran momento. A los 18 minutos del segundo tiempo llegó el gol del empate, cabezazo de Dario Simic y ya cuando se cerraba el compromiso y estaba clasificando al Newcastle en tiempo reglamentario llegó el 2 a 1. Se fueron a tiempo suplementario, 30 minutos más y observen la jugada. El pase del Tino Asprilla habilitando a Igor Vitanovic para el gol de la victoria. Regresó hoy a trabajo de campo con Atlético Nacional el jugador Neider Morández.